Música Hace falta ya una renta universal Contra el paro y la precariedad, renta básica universal Este gobierno es una mierda Corrajo y te adoro, tengo tus votos en el inodoro Corrajo y te adoro Corrajo y te adoro Corrajo y te adoro ¡Gracias! 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 Las empresas privadas, no nos engañemos, no son ONGs, nunca van a permitir pérdidas. ¡Nuestra crisis no la pagamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Enorna Sur, de este a Oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste! ¡Gracias! 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 Y vamos a ver nuestro comienzo, pero hemos dado paso a esta carta de una persona que ha decidido empezar una huelga de hambre la semana que viene. El compañero Juan José Huerta, el ciudadano Juan José, el martes a las 10 de la mañana, va a iniciar una huelga de hambre. Él está en una situación, y toda su familia, desesperada, y quiere convertir su dolor, su hambre, en una herramienta pacifista, pero contundente, contra la violencia que ejerce la sociedad, no sólo contra él, porque él ha renunciado a solucionar su problema personal, y lo ha convertido, lo quiere convertir en un problema social, en un punto de apoyo para la lucha. Repito, un vecino de Fuenlabrada, en un local de esa localidad, inicia a las 10 de la mañana, el martes 18, una huelga de hambre. Es un tema muy serio. En este país, donde 12 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, donde uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza, mientras que las 20 personas más ricas de España, incrementaron su fortuna, el año 2014, en 12.289 millones de euros. Aproximadamente, 1.400.000 euros por hora. Tanto, como lo que ganan, en ese mismo periodo de tiempo, las 14 millones de personas más pobres de este país, nos dice Juan José, soy un desempleado de larga duración. Con 53 años, la probabilidad de encontrar en este país un empleo es absolutamente remota, hasta el punto de que llevo tanto tiempo que la considero nula. No cobro ninguna prestación porque se han terminado para mí. Mi mujer hace dos meses dejó de cobrar la última renta activa de inserción, la RAI. Estoy intentando la solicitud de la renta mínima, que tardará como mínimo un año y medio en darme contestación si es que acaso me la dieran. Pero no puedo esperar más tiempo. Y muchas personas como yo tampoco pueden esperar más tiempo. Y es por ello que sin esperanza me atrevo a dar este paso. Declararme en una huelga de hambre y os pido el compromiso de poner en marcha un debate social sobre la renta básica incondicional. A través de los medios públicos. Que se deje de tergiversar. Que no se censure. Pero sobre todo, de manera inmediata, que ningún parado, ninguna parada, ninguna persona sin empleo esté sin prestación. Porque es un derecho esencial de cualquier persona. Quiero declarar mi huelga de hambre hasta que se acceda a una lucha tan potente que sea capaz de conseguir esta condición. De ella, de la ausencia de medios para vivir, derivan muchas otras lacras sociales. Sufrimos un paro inaceptable que no va a bajar significativamente. No nos pueden seguir engañando con que van a crear puestos de trabajo. Es mentira. No existe ningún modelo económico que pueda garantizar el pleno empleo. La tendencia a la automatización, la robotización, la eficiencia de los sistemas productivos reducen significativamente la necesidad de mano de obra. Por eso, no actúan contra el paro, sino contra las personas en paro. Para meter miedo a la sociedad y que luego se pueda admitir cualquier condición. El poco empleo que se está creando es temporal. Es a tiempo parcial y con sueldos absolutamente precarios. Lo que supone que existen, ya en nuestro país, pobres con trabajo. Que no llegan a cubrir sus necesidades. El dinero público, el dinero que es de todas y de todos, se lo están llevando unos pocos en la economía de la corrupción. Se hacen obras que no valen para nada. Para trasladar el dinero público a empresas privadas. Al beneficio de los empresarios. Se hace urgente acabar con esta enorme desigualdad. Y se hace indispensable una redistribución de la riqueza. Agradezco vuestro apoyo. Agradezco vuestro compromiso. Y hasta la victoria siempre. Gracias. Venceremos. Venceremos. Transjecer vuelta. ¡Vencial Canadians! ¡Carmen! Será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido. El pueblo unido. ¡Jamás será vencido!